Gracias por todo Melek ¿Por qué no te relajas si vienes a la mansión conmigo? No te quedes sola, por favor No quiero ver a nadie de ahí, Simitad No te preocupes Y regrésate con cuidado, por favor ¿Hermana? ¿Qué, hermana? ¿Estás bien? Sí Sí Es que me mareé por el estrés Estoy bien, te lo juro Estoy bien No, no estás bien, hermana Sí, lo estoy, Simitad Estoy bien ¿Y vas a negar que ayer fuiste al hospital por tu enfermedad, verdad? ¿Hasta cuándo, hermana? ¿Me negarás que volviste por esto? No fue solo porque extrañas este lugar ¡Es por el cáncer que regresaste! No, mi Tad Yo no tengo cáncer, estoy bien Mira, es algo de mi presión Yo Tengo faja, la presión arterial es todo Pero solo es por el cansancio Y por todo este maldito estrés No tengo nada más que eso, lo juro No moriré por el cáncer No voy a morir Porque no dejaré a mis hijos Y por ellos voy a vivir Yo voy a vivir No voy a morir No voy a morir Hermana No moriré, no quiero morir No dejaré que el cáncer me pase No voy a morir No voy a morir No voy a morir No voy a morir No moriré, te lo juro Voy a moriré 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 Esta enfermedad será No te vencerá Sobreviviré Confío en eso Estoy contigo Voy a moriré Voy a moriré Voy a moriré Se lo haré en mitad Voy a moriré